Nos vamos hasta el Parque Central porque ahí se está realizando una de las tradiciones más importantes de Semana Santa. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando. Pablo, adelante. Gracias, Melisa. Muy buenos días. Es una tradición ya de Semana Santa acá en el Parque Central. ¿En qué consiste? Muchos comerciantes, tanto de mercados como de ferias del agricultor, dan, en este caso, donativos como frutas y verduras para las personas más necesitadas. En este caso, bueno, la catedral y ellos a las personas más necesitadas. Don Jorge Villalobos, vamos a acomodarnos por acá porque estamos compartiendo entre colegas. Sí, don Jorge nos va a dar detalles. Muy buenos días acerca de lo que es esta actividad. Pues sí, hoy estamos con una tradición que quiso traer la municipalidad de San José de nuestros pueblos a la ciudad capital, que es la entrega de ofrendas de la gente al pastor de la iglesia. Y es así como involucramos a los mercados de la ciudad para que trajeran las ofrendas los comerciantes de los mercados. Este año se nos unen las ferias del agricultor, el banco de alimentos. Y pues ustedes ven la generosidad de parte de ellos para llevarle alegría a personas en necesidad. Todas estas ofrendas se las damos nosotros a la iglesia católica para un excelente trabajo que tienen ellos en proyección social, con hogares que tienen aquí en la ciudad capital que van desde niños hasta adultos mayores. Ustedes podrán ver ahí hogares con gente en alcoholismo o en indigencia que esté en proceso de inserción a la sociedad, niños con madres en riesgo de prostitución, de drogadicción, de delincuencia. Son como 10 hogares que vamos a llevar hoy estas ofrendas. Pero bueno, ustedes ven esto aquí en el huerto, que se ve muy lleno. Pero aquí enfrente tenemos los carros de la municipalidad, tenemos como 8 carros de la municipalidad también llenos de productos que vamos a llevar a esos hogares. Así que creo que hoy el señor multiplicó los panes aquí en el huerto y vamos a llevarle un poquito de alegría, gracias a los comerciantes de los mercados de la ciudad y a las ferias de la agricultura y a bancos de alimentos, un poquito de alegría con esto para que ellos puedan beneficiarse de lo que ellos han donado. Gracias a don Jorge Villalobos de la municipalidad de San José. Compañeros, quien nos daba detalles acerca de lo que es esta actividad, esta ofrenda por parte de comerciantes, tanto de mercados como de ferias del agricultor. Se realiza precisamente esta entrega acá, en el parque central, en el huerto del parque central, y de aquí se da a las personas más necesitadas, una de las actividades más tradicionales de los miércoles santos y organizada por la municipalidad de San José. Y aquí ustedes observan a mi espalda toda la gran cantidad de producto que estos comerciantes están donando para estas personas que tanto lo necesitan y a que ustedes pueden apreciar cuánto producto y sin duda importantísimo esta actividad para estas personas que requieren de estos y de, por supuesto, muchísimas más cosas, pero esto es sin duda algo esencial para estas personas, compañeros. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, y efectivamente no solo esta actividad, sino también una serie de actividades que organiza tanto la municipalidad junto con la Iglesia Católica y que aprovechan muchos costauricenses que sí se quedan en la capital como nuestro compañero Alejandro.